¡Hola chicos! ¿Cómo están en el día de hoy? Chicos acá en Chacra y vamos a continuar con nuestro YouTube Y nuestra empresa, estuve probando un poco los mods porque no me resultaban a mí Con la nueva versión que salió realmente Los únicos mods que pude hacer funcionar Fueron estos de acá, que son cuadros Recuerden que en el episodio anterior quedamos un poco corto de espacio Y lo que necesitamos hacer es espacio Fíjense que geniales los cuadros Me parecen extremadamente geniales Ahora son caros, pero me encantan Y lo mejor de todo es que te dan bastante ecosistema y mierda por el estilo Así que la empresa se puede ver colorada con estos hermosos cuadros Dentro de todo Así que nada, bueno Eso es como lo único que he logrado, he logrado tener Eh... De mods Ah, ojo Y por ahora voy a centrarme solamente en vender el juego Eh... No me voy a centrar en otra cosa porque... Si me centraran en alguna otra cosa... No sería Ahora, por lo menos Falta... Fíjense que... Esta hueá todavía está un poco fea O sea, no... Me dice que todavía no hay nada Supuestamente bajé otro modo Pero no lo veo agregado Solamente veo... Los que ya le dije Eh... Los que veo acá O sea, no... No veo nada más Porque los mods Inmediatamente deberían de aparecerte Dentro de... Como estos acá, ¿no? Pero bueno, no aparecen Así que ahora mismo Eh... Ya, me voy a dedicar solamente a vender A vender... A vender el producto Y... Eso es lo que voy a hacer Tengo que estar atento con las unidades Y la cantidad de plata En stock Eso es lo que tengo Tres mil Eh... No es mucho Voy a pedir cuatro mil nada más Ahora tengo... Bueno, tengo la gente concentrada Cien por ciento en esto Me encanta este juego La verdad que es bastante genial Eh... En muchas... En muchas cosas Por lo menos ahora se han podido manejar La verdad que hemos probado varios juegos De manejo Y creo que este es como uno de los mejores Igual lleva mucho más tiempo en el mercado Y lo han tenido en alfa Mucho tiempo De hecho No sé Lleva años en alfa Miren... Miren la cantidad de plata que sigo vendiendo Se me han vendido 54 mil unidades Y se han devuelto Solo 24 mil Y tengo esa cantidad En el almacén Nuestro servidor ¿Qué onda? Está al 1.49 Que no es nada En comparación a la capacidad que tenemos Yo bueno pensé Estaba pensando Mientras que Hacía otras cosas Y como que decía Bueno Realmente lo que falta ahora Es seguir ampliándonos Y... Y más que todo eso O sea Ver bien ¿Qué vamos a hacer? Porque fíjense Que por lo menos aquí Necesitamos sí o sí Complearnos O sea Lo malo de los mods Es que Como les dije El último mod Que realmente estuvo en el mercado Bueno Aparte de este Que todavía está Es el del alfa 10 O sea El del alfa 8 Que ya estamos hablando Que es hace Mucho tiempo De este lado De este lado Le vas a quitar Un cuadro Personalmente Como que está lento ¿no? Como que me parece Que está un poco lento A la mierda Lo que voy a hacer es Pensé que era un ruido De afuera Y que en realidad Es el ruido De acá El baño Que loco Ya bueno Voy a agregar una puerta Yo creo que aquí Simple y llanamente Una puerta grande Así Y vamos a pasar A la segunda etapa De crecimiento Por lo menos Supongo que voy a dejar Voy a dejar exactamente Lo mismo En lo que debiera ser En materia de construcción De 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 esto O sea De esa estructura Por lo menos No voy a copiar el cuadro Porque ¿Para qué? El cuadro Tiene que ser Puede ser único En cada lugar Yo creo que nada De eso Puede ser copiado La verdad Ahí está Y eso es Lo duplicas Todo el rato Ok Ok Fíjense que acá hay Hay una opción Que dice Reemplazar O sea Reemplazar Furniture Y salen Otras opciones Interesante Entonces voy a poner Voy a hacer Necesito contratar Más gente Así que voy a hacer Los módulos 3x3 Todos van a ser 3x3 No sé si más que eso Por ahora No sé si más que eso La verdad Copiar Furniture Furniture Ya Y ahora Deberíamos ponerle Cuadritos De pokémons No, no sé No sé si son pokémons Mentira Me encantaría Tener más mods En serio Son geniales Ajá Pero quiero dejar Espacio acá Que la verdad Que el espacio Que tenemos Es Realmente Malísimo Ya Se aplica el style Para todo Y todo esto Tiene que pasar abajo O sea Ni siquiera Es que lo voy a dejar Acá Y necesito Contratar A por lo menos Otro marketer Pero de un nivel Grande Ha sido un nivel Ya Chingón Y contratar ¿Qué es lo que tengo? Veamos Este de aquí Es Arte Este de diseño Arte Diseño Por ejemplo Este que Ah no Este Es marketing Porque este No está En el equipo De marketing Ah Porque es nuevo Marketing Y este es Arte Arte Diseño ¿Sabes qué? A este le voy a dar un rol Específico De tipo Este es artista Este también es artista Les voy a dar un rol Específico A esos tipos Porque la verdad Que Y este también Le voy a dar un rol Específico Y a este también Le voy a dar un rol No No lo voy a educar Le quiero dar un rol Específico Artista Artista Este también Este también es un rol Específico Este es diseñador Entonces yo voy a empezar A A dar roles Específico La verdad Porque Que es lo que necesitamos Cheque y que tenga cualquier rol Da lo mismo Ahora necesitamos Diseñadores Tenemos uno Así que necesitamos Un diseñador Bien chingón Entonces Van a guiar Son dos oficinas Que estoy contratando O sea Un marketing Y un diseñador Programadores Marketing Programadores Está bien Sí Quiero ver Porque Quiero obviamente Darles Un trabajo Específico Y ya Bueno Voy a ver Que tal andan Porque no sé No sé No sé por qué Se andan metiendo Los computadores Ni idea Y podría Y podría ya Empezar Otro proyecto Como un antivirus Por ejemplo Pero Es que tenga Más usuarios La verdad Y sistemas Se hagan Y si No sé por qué Y si No sé por qué Esto se desbloquea En 1992 Y si Se va a llamar Y si Entonces Aquí Tengo que asignar a estos dos equipos y una vez que termine esta parada de la venta y todo el tema del marketing lo voy a cambiar todo para abajo porque sigue vendiendo o sea, tengo 9 millones de dólares en ventas o sea, este producto ha vendido mucho 69 mil y menos de 91 ahora ha bajado pero sigue vendiendo me llevó al cielo pasé al cielo prácticamente al cielo con ese va a ser cielo no les puedo decir otra cosa porque sería estúpido decirles otra cosa pero claro después de crear ese 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 juego fíjense que en network está avanzando muy lento estoy aceptando las alzas de sueldos porque no me interesa por ahora pero fíjense aquí de network quiero revisar este es de arte claramente este programador debería educarlo en network es esto es el marketing a este diseñador debería educarlo en network también a este programador debería educarlo en audio a este ya lo tengo todo a este debería educarlo en audio y estos son los nuevos lo nuevo que llegó a la oficina y acá bueno estamos casi listos por la calidad se les tiene que esto se nos va a salir muy rápido de las manos o sea va a ser muy muy rápido pero ahora voy a dejarlo ahí no voy a marketing tengo dos personas que siento o sea podrías contratar a una tercera persona para hacer marketing tranquilamente o sea vamos a contratar a una tercera persona quiero ver como se llama el tipo también ok este puede ser marketing este puede ser marketing este puede ser marketing lo vamos a tirar como marketing solamente y lo vamos a aramear el equipo de marketing detesto cuando se andan cambiando de computador en computador que me pide esta wire me pide 19 de código y arte no es nada ahí estás hablando de que tienes un montón de gente trabajando en distintas cosas un montón de gente o sea fíjense que aquí puede aguantar los 43.000 usuarios 48.000 usuarios y la red necesitas un 0.70% nada yo creo que por lo menos ahora voy a crear mi ascensor que voy a hacer acá que voy a hacer aquí en y abajo aquí hay que crear bueno no voy a hacer algo tan grande porque para qué es suficiente con esto es suficiente con esto ya es que me dicen dice este cuarto no es accesible desde afuera el ascensor tiene que estar dos cuadrados más de acá no me importa gastar plata en este momento tendría que estar para que esté ahí tendríamos que acá arriba quitar toda esta mierda y romper todos los servidores que tenemos acá ahora sí nos sobra el dinero así que lo mismo si es que gastamos o no gastamos no me entiendes acá en ese cuadrado ahí está esto está conectado ahí de acá esto como va a ser un lugar donde no va a entrar mucha gente no es lo mismo simplemente necesitamos poner dice este espacio está siendo ocupado ¿por qué? no lo sé aquí realmente como les dije va a ser esto no va a tener otra función igual que la conectividad con los servidores no va a ser y sacar esos ahí ese es el servidor servidores 1 y si quisiera tener una red interna de servidores podría tranquilamente tener mi red ahora eso sí es totalmente afuera de la otra red una es servidor 11 y la otra servidor 5 son totalmente externos a cualquier mierda y aquí en temas de impresión tendríamos máquinas de impresión todo el rato y eso sería como lo profesional de abajo y ya quitar eso de ahí porque estaba bien feo aquí hay algo que no está bien no tampoco yo abrí mi empresa de servidores entonces ahí está y si lo dirigí todo al servidor 5 ahora no debería no deberían tener problemas son de 10 gigas para el año que es 1992 no tenemos ningún problema somos los putos amos o sea fíjense en la cantidad de servidores o sea es un lugar especialmente para los servidores no y ahí vienen a buscar las copias a verla eso ahí quedó como algo que se me olvidó esto de acá él quedó sin aire acondicionado eso me había olvidado porque claro al pasar todo de lado o sea al agrandarlo él quedó sin aire acondicionado ahora aquí se abrió mucho más el espacio así que también pero la idea no es sobrepoblarlo así que no quiero poner nada nada mal tal vez unos cuadros para que mejore porque cada uno de estos cuadros le da le da bastante este da igual al ambiente sin broma tal vez es una exageración la cantidad de cuadros que tengo pero créanme es importante que cada que cada mierda se vea bien de ahí tengo mi agencia un 200% y de luz tengo un 50 y tanto por ciento que es poquito solo con los cuartos ya lo hice genial ahora voy a hacer algo que me va a ayudar bastante con la luz que es son las ventanas 1,2,3 ahí ahí no caben ya creo que ese está de más hasta ahí está todo perfecto y eso que va a hacer va a mejorar 300% la luz ahora aquí no hay luz absolutamente nada y obviamente la gente está trabajando a ciegas así que voy a a darle 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 lo que voy a poner es un cuadro 2 cuadros 3 cuadros 4 cuadros 5 cuadros 6 cuadros 7 cuadros va a ser la empresa más colorida en la mierda en luz en luz luces grandes necesito dar de luz a este ambiente con eso es suficiente aún falta bastante en el ambiente aquí por lo menos pero acá no igual me gusta está mejor de lo que estaba por lo menos algo positivo igual voy a grabar porque no he grabado hace rato y tal vez debería aquí o sea hago acá mejor dicho para cortar un poco porque la oficina las haría para allá yo creo agregar no 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 hay solamente 2 ahora se puede cambiar el color ah ojo pero no lo voy a cambiar No, 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 no. No es la mejor oficina del universo, pero algo hace. Así que nada chicos, eso va a ser por el video. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, los dedos, compartan el canal y nos vemos en un próximo episodio. Cuídense.